bueno chicos el día de hoy les tengo una pequeña noticia para los que no están enterados les quiero compartir una pequeña noticia el mapa llamantado ya está casi disponible ya está casi finalizado le están dando las últimas pulidas para que esté listo en el campo de batalla para los que odian el mapa llamantado ya no lo sigan odiando más mi bro que este mapa va a ser uno de los mejores va a ser una chulada de mapa porque ahorita se lo voy a enseñar porque mi bros quiero que lo vean cómo se ve el mapa llamantado ya está casi finalizado simplemente le están unas últimas pulidas para que esté listo para darle trancasos en el campo de batalla vean nomás cómo se ve mapa llamantado vean nomás mi bros se ve igualito a la antigua pues tiene que ser que sí mi bros por supuesto que sí pero simplemente pizones le hizo unos pequeños cambios para que sea pues beneficioso para los robots de corta distancia y para los que los campers no solamente sean el lugar preferido para ellos nomás mi bros le han hecho unos pequeños cambios vamos a colocarnos por este lado para que le vean muy bien lo que ha hecho pizones es que le ha colocado unos puentes a los laterales unas rampitas en el lado izquierdo y en el lado derecho les ha colocado unas rampitas y también han acercado un poquito lo que son las chimeneas las ha acercado un poquito más hacia el centro eso es algo muy buenísimo y la rampita las han cambiado las han modificado así es como se ve mi bros la rampita del centro sigue siendo este pues lo mismo casi lo mismo mi bros y por este lado también le hicieron un pequeño cambio esta parte no estaba aquí lo agregaron ya que pues para que no peligre el enemigo cuando esté ahí detrás de esa madre no mi bros así es como se ve bien por este lado así es como se ve aquí está el puente mira nomás mi bros los puentes que les hablaba los laterales aquí están así es como se ve tienen más facilidades de avanzar y también para que el enemigo no te pueda pues matar muy fácilmente como si por este lado vean nomás como se ve mi bros por esta parte está un poco más despejado el espacio hay más chance para que le puedes dar al enemigo o también para que te puedas mover muy fácilmente por este lado también te puedes ocultar y darle a los enemigos o el enemigo puede estar escondido por acá pero acá está muy abierto vean nomás así es como se ve el mapa llamantado mi bros otra de las cosas también que yo note mi bros de esta rampita por donde está toda esa parte de lo que está cubierto en nieve esta parte había como un espacio para que te puedes esconder o bajar por ese lado ahora ya no ahora puedes subir muy fácilmente con tu robot o bajar así es como funciona y en este lado así es como se ve la rampita antes estaba todo plano ahora las han dividido esta parte lo que es el puente la bajaron un poquito más y esta parte se quedó pues igual por este lado también puedes campear pero pero ya lo que es el centro ya no está tan lejos mi bros te pueden llegar muy fácilmente así que no se confíen de que va a ser un mapa muy camper a lo mejor no va a ser así mi bros es lo único que puedo decirles para que también no odien tanto este mapa ya que este mapa viene con todo mi bros vamos a darle un buen estreno cuando salga mi bros ya que eso es lo que hace falta y por esta parte ya para terminar mi bros les han colocado unos cuantos juguetitos unos cuantos helicópteros es simplemente un adorno para el mapa vean más que chulada así es como se ve el mapa y unos pequeños arbolitos y arriba en las montañas ahí vamos a ir ahorita no es cierto mi bros vamos a salir por este lado ahora vamos a ir en en el hangar que les quiero enseñar algo también quiero hablar un poquito con el tema de los titanes no es tanta información pero es una pequeña curiosidad un pequeño dato que quiero compartir con ustedes para que estén enterados de lo de lo más nuevo que hay sobre los pilotos de los titanes y para los que no están enterados mi bros ya hay nuevos pilotos para los titanes son dos pilotos una que se llama nessa rings esa piloto legendario va especialmente solamente para el titán ru y el otro piloto legendario se llama ya lee ese piloto legendario es universal lo puedes colocar con cualquier otro tipo de titán ya que ese piloto pues es universal mi bros no usted no tiene una destreza única especialmente para un titán quiero que le echen un vistazo por primera vez y díganme si notaron algo al ver los detalles del piloto o cualquier otra cosita díganme ustedes mi bros les voy a dar chances cinco segundos a ver si lo notan una dos tres cuatro cinco están viendo bien o estoy drogado big sonic ha hecho un pequeño modificación en los pilotos mi bros a los pilotos traen una coronita en su cabeza que ahorita voy a hablar ese tema quiero que vea nomás el pequeño movimiento los ojos lo puede abrir y cerrar y también puede mover la cadera también el brazo vea nomás el pequeño movimiento que hace eso es algo nuevo que ha hecho pixonic esto me gustó mucho ya que lo hace pues más emocionante no cuando estés en tu hangar eso es algo muy positivo que he visto sobre el juego otra de las cosas esa coronita que trae ese piloto se llama nimbus ese tipo de coronita hace que el cerebro no se caliente o no llegue a explotarse ya que un piloto o como lo dicen ellos un humano no puede manejar un titán tan fácilmente un humano solamente puede manejar un robot pues de los pequeñitos de lo que ya existen ya que eso sí lo pueden maniobrar muy fácilmente ya que un titán es demasiado grande y pues cuesta mucho para manejarlo y también el cerebro puede llegar a explotar es por eso que le han agregado ese tipo de coronita es como un tipo oxígeno yo pienso mi bros o algo para que el cerebro no llegue a explotar es para que tenga aguante es algo de la inteligencia artificial para que un piloto o un humano como dicen ellos pueda resistir tanto y poder maniobrar a un titán así es como es mi bro el piloto legendario en ya lee es uno de los pilotos más chingones mi bro se le puede decir ya que ha piloteado a varios robots así como por ejemplo a jun este piloto legendario yo no sé qué le trae pixoni pero este piloto legendario es una leyenda bueno ahora vamos a pasar por este lado quiero que le echen un vistazo así rápidamente los detalles del piloto un piloto legendario de un titán trae tres destrezas únicas este piloto legendario que es universal trae las destrezas únicas universales la que es de la otra piloto nesa rix va especialmente para el titán rock así que no vamos a hablar de ese tema es muy punto y aparte ya que las destrezas únicas va especialmente para titán rock y por este lado vamos a ver la primera destreza que trae incrementa el daño hacia los titanes con 7% la primera destreza única la segunda destreza única incrementa la durabilidad de titán 5% la tercera destreza única cuando tu titán baje a 20% de su durabilidad se activa el quantum radar que es el quantum radar el quantum radar es el anti sigilo así que puede ver cualquier otro robot con sigilo o cualquier titán que esté con sigilo así de fácil y también tendrá 10 habilidades extras de lo que contiene un piloto legendario vean nomás la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava la novena y la décima veamos cuáles son sus tipos de habilidades que puede conseguir un piloto legendario y también vamos a escoger algunas que estén buenísimas veamos la primera destreza única al arturito lo llevo equipado con ébora y bayron y vamos a ver qué tipo de habilidad me va a dar lo que me dio es destruir a un robot enemigo incrementa tu velocidad de movimiento durante cinco segundos ok un ejemplo si no me gusta ese tipo de habilidad simplemente lo puedo cambiar a otro tipo de habilidad por acá se ve que esto está todo en t4 pero no creo que esté todo en t4 ya lo conocemos como explicó ni le puede hacer como t3 o t2 y t4 o hasta t1 no se sabe mejor pero t4 no lo creo lo dudo mucho como si por este lado puedo colocarle este tipo de habilidad el maestro armero a meta los daños de la arma de artur lo voy a elegir y así que ya queda más potente mi titán elegiré otro tipo de habilidad nuevamente veamos qué es lo que va a tocar el titán artur incrementa la durabilidad y lo que son las armas que está equipado este titán se le baja el daño de 1.5 por ciento así es como funciona lo vamos a dejar así por ejemplo veamos qué otro tipo de habilidad me van a dar aumenta la velocidad de art o 10 por ciento esto está buenísimo veamos la siguiente habilidad que es lo que me pueden dar mientras artur tenga una durabilidad inferior de 30% aumenta su velocidad de movimiento 15% bien vamos a ver la siguiente habilidad que es lo que hay si el equipo enemigo controla tres o más balizas artur repara parte de su durabilidad máxima cada segundo no es tan necesario este tipo de habilidad este tipo de habilidad lo podemos cambiar y podemos buscar por este lado hay una habilidad que va buenísimo vamos a ver por este lado a ver qué es lo que hay vamos a ver si está por este lado la mejor habilidad en vez de mercánico persistente lo mejor es mecánico solamente mi grosso ya que el titán se repara cada segundo 0.7 por ciento bien este tipo de habilidad va mucho mejor que la otra vamos a activar la siguiente habilidad veamos qué es lo que va a tocar si el equipo enemigo controla tres o más balizas artur inflige más daño de arma bueno eso lo puedes dejar pero también dan más habilidades que escoger también veamos otro tipo de habilidad artú tiene una más durabilidad pero la durabilidad del escudo se reduce en 15 por ciento te conviene tener eso mi grosso como que no es mejor que sea resistente el escudo físico de artur y también lo puedes cambiar si no te parece muy bien te vas en esta parte y lo que vas a buscar es otro tipo de habilidad como por ejemplo meta la durabilidad del escudo físico de artú experto en escudos físicos lo puedes cambiar por éste y así no te tiene que restar pues otra cosa amigos ahora vamos a ir a ver otro tipo de habilidad veamos que lo que va a tocar aumenta la durabilidad de artú pero sus daños por armas se reduce en un 15 por ciento y como que no va bien así que lo puedes cambiar tú también mi grosso a tu gusto como tú lo veas esta habilidad de superviviente aumenta los daños del arma de artú pero su velocidad se reduce en un 10 por ciento entonces si no te parece muy bien mi grosso ya lo puedes cambiar veamos la otra habilidad espía aumenta la velocidad de artú pero sus daños de armas se reducen en un 10 por ciento aquí lo que note es que te da algunos beneficios pero también te quita pues algunos así que tú tienes que checar bien cuál te conviene mi grosso para que esté equilibrado el poder de tu titán ya que esto esto tendrá un gran cambio en el juego y si tú no tienes bien equipado tu titán seguirá siendo como estaba antes mi bro así que hay que tomar en cuenta tenerlo bien equipado las habilidades de los titanes y estar preparado a la llegada de los titanes otra cosa también que quiero aclarar mi bro pixony va a regalar algún tipo de titán ya sea a minos nodens charanga cualquiera de esos tres titanes va a regalar pixony pero solamente algún a algunos de los que participaron del formulario sabe por qué para taparle un poquito el ojo al macho para que cuando lleguen los pilotos después de eso no lo notes tanto el contrapeso que se va a sentir cuando lleguen los titanes es por eso que te van a regalar un tita para que tú te me quedes contento y reciba la bienvenida de los titanes así que ya se la sabe mi bros es una clave que les estoy dando un pequeño dato para que estén enterados es lo que notado esto es lo que quería hablar el día de hoy hay otro vídeo más que compartir mi bro sobre el ofión ya compartido vídeos de este libro pero esta vez solamente quería hablar un poquito sobre los pilotos de los titanes y del mapa yamantao bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y si es así dejar su poderoso like y nos vemos hasta la próxima chao chao